Aníbal y televidentes, muy buenos días. Les comento a todos ustedes que desde hoy comienzan a regir esas multas económicas a aquellos conductores que infrinjan la notarativa del pico y placa que está funcionando desde la semana pasada en Bogotá. Nosotros nos encontramos con el coronel Wilson Barrios, jefe excepcional de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, quien entregará detalles de primero cómo funcionó esta semana de pico y placa. Coronel, muy buenos días. ¿Cómo fue el funcionamiento de ese pico y placa? Bueno, la medida se realizó de forma pedagógica, pero igualmente fueron sorprendidos más de 5 mil vehículos transitando con pico y placa. Estas dos personas van a tener que acercarse a la Secretaría de Movilidad con el fin de hacer su curso pedagógico y evitarse la sanción pecuniaria. Sobre eso, sabemos que ellos tienen un lapso de tiempo, un lapso de tiempo para poder hacer esos cursos. ¿Cuál es ese lapso de tiempo? Ese lapso de tiempo son 30 días hábiles que tienen a partir del momento que se le impone la medida correctiva y donde pueden realizar ese curso. Bueno, esto va a tener, si no se realiza, un costo pecuniario para que, por favor, se acerquen estas personas y lo realicen en la Secretaría de Movilidad. Bueno, sobre eso, coronel, ya también lo que comentaba anteriormente, desde esta semana comienzan esas multas económicas. ¿Cuánto tendrá que pagar un conductor que sea sorprendido movilizándose en un día de pico y placa? Son 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Esto corresponde a 522 mil 900 pesos. Pero aparte de eso, la persona se le va a inmovilizar el vehículo y se va a llevar a los patios. Esto va a tener un costo aproximado de 300 mil pesos más al comparar lo que corresponde por conducir por pico y placa. Y recordar los días que puede estar su vehículo también en patio. Así que si tiene en cuenta estas cifras económicas, es preferible queje su carro en casa si tiene pico y placa. ¿Cuáles son esas recomendaciones y el llamado que hace a los conductores precisamente para que no infringan la normativa? Bueno, hay personas que en este momento no conocen bien el pico y placa. Por eso deben, en el momento de salir de sus viviendas, reiterar y verificar que el número que corresponde no le corresponde al pico y placa. Y además hay otras personas con un poco más de escrúpulos para evadir esa medida. Y están colocando no dejar visible la placa, le están colocando cintas y otras medidas que no van correcto. Y eso ya es con medidas legales que tendríamos que tomar medidas. Perfecto, coronel. Vamos a hablar con algunos de los conductores. Mientras que hablamos con ellos, ustedes en este momento en pantalla van a observar cómo está funcionando el día de hoy. 17 de enero el pico y placa. Recordarle a todos los vehículos que terminen en placas 6, 7, 8 y 9 tendrán restricción en la movilidad desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Vamos a hablar con estos conductores. Muy buenos días. ¿Usted qué piensa al respecto el día de hoy del funcionamiento del pico y placa en lo que ha venido desarrollándose desde la semana pasada? Pues ha mejorado mucho la movilidad en la ciudad. Desde el comienzo de este año ya ha bajado un poco el flujo vehicular, el tráfico. Pues ha mejorado muchísimo, la verdad. Ustedes vemos que su placa termina hoy con el día de la restricción de la movilidad. ¿Tiene un permiso del pico y placa solidario para poder movilizarse? Me movilizo en un vehículo híbrido que hasta el día de hoy tienen permitido circular libremente en la ciudad. Pues usted como conductor, ¿cuál es ese llamado también que le hace a otros conductores para que no infrinjan la normativa? Pues hay que respetar las normas que en este momento está dando la alcaldía y pues eso nos beneficia a todos porque la movilidad ha mejorado bastante. Muchas gracias. También los conductores tienen que tener en cuenta lo siguiente y es que desde la Secretaría de Movilidad hacen un llamado a tener en cuenta y tener muy pendiente no caer fraudes debido a que han denunciado que supuestamente se han presentado fraudes en el momento de tener o tener el permiso de pico y placa solidario. Y lo que asegura la Secretaría de Movilidad es que no requiere trámites. Ustedes en este momento en pantalla están observando el siguiente comunicado por parte de esta entidad que manifiesta lo siguiente. Personas inescrupulosas están engañando a los ciudadanos para realizar el trámite de pico y placa solidario. Los estafadores están engañando a los ciudadanos con planes y tarefas inexistentes. Este trámite solo se realizará a través de la página pico y placa solidario punto movilidad bogota punto go punto co. La entidad invita a los ciudadanos a denunciar por medio de los canales oficiales que dispone la Secretaría de Movilidad. Este es el llamado que hacen desde la entidad para que usted tenga en cuenta eso, no caer en esas fraudes que algunas personas están cometiendo y se están aprovechando de la situación. Recordarle nuevamente a la ciudadanía cómo está funcionando este pico y placa. Para los días pares se está llevando a cabo una restricción de movilidad para los vehículos que terminen en placa 1, 2, 3 y 4 y 5. Y para los días impares 6, 7, 8, 9 y 0. Pues con esta información me despido. Tengan cuenta, esas fechas continúen ustedes con más en Arriba Bogotá que sí le responde.